¡Suscríbete al canal! ¿Puede contestarme como hombre, de hombre a hombre, para que hablemos usted yo? De ano a hombre. ¿Usted puede hablar conmigo para que me conteste y me explique qué diablo le paso a usted conmigo? Soy tu culo. ¿Usted no sabe qué no lo se puede estar haciendo? Soy tu culo. Yo tengo cosas que hacer en un día. ¡Un building con más de seis pisos! Soy tu culo. ¡Eso parece tú! ¡Eso parece tú un culo, pelú! ¡Hélao! ¡Manolo! ¡Amigo! 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 Soy tu halo. ¡Yo que el poquito de paciencia que tenía el coñazo de su maldita madre me ha llevado! ¡Yo te digo que... ¡Maldito cabrón! ¡Hélao! ¡Manolo! ¡Dígame! Tengo la tubería rota. ¿Tubería rota en qué piso, caballero? En el de atrás. ¿En el de atrás? ¿Dónde? Nosotros no tenemos nada más que un patio. ¿En cuál de atrás? ¿En el culo tuyo? ¡No! ¡Pero muchachos, viejo! ¡Es que tú no tienes madre, maldita tío! ¡Hélao! ¡Ave ese huevo! ¡Me cago en tu madre! ¡Me cago en tu abuela! ¡Me cago en ti! ¡Me cago en tu maldita madre! ¡Viene de un palo porque creo que era un puerno! ¡Me cago en toda tu maldita descendencia! ¡Hélao! ¡Maldita madre, coño! ¡Hélao! ¡Manolo, soy yo! ¡Yo quién, coño! ¡Tu ano! ¡El ano es tu maldita abuela porque madre no tiene, hijo de la gran puta! ¡Manolo, te cogimos otra vez, ¿caíste? ¡Vete a reír de la clica y de la madre que te parió! ¡Qué graciosa, hijo de la gran puta, malnacío!